Salud Que por mí solo dime ¿Cuándo vayas con él? Ni siquiera respire ¿Por qué puede pasar que te gane el deseo? Y por mí tú suspires ¿Cuándo vayas con él? Hoy es difícil ¿Cuándo vayas con él? Hoy es difícil ¿Cuándo vayas con él? Regresamos, regresamos con ustedes, hijo ¡Viva saliendo con Bajaúl! De cabrones como tú, cabrona 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 De cabrones como tú, cabrones como tú, cabrones. ¡Viva saliendo con él! ¡Viva saliendo con él! ¡Viva saliendo con él! ¡Viva saliendo! ¡Viva saliendo con él! Hey, no,ません Esa ¡Viva saliendo con él! ¿%,周 television? ¡Oh, baby girl! 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 ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ritmo!